¿Te duele la espalda frecuentemente y no sabes por qué? ¿Te gustaría poner a prueba la movilidad de tu columna con un pequeño ejercicio? Si te sientes identificado con estas preguntas, este vídeo es para ti. Lo mejor de fisioterapia a tu alcance siempre en tu móvil. También descarga la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla. ¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. Hoy voy a enseñaros un simple ejercicio que también vale como test para evaluar la movilidad de vuestra columna. Evaluaremos segmento por segmento qué parte de tu espalda se mueve menos. Solo necesitarás una pelota de tenis y una pared. Bueno, ponte de espaldas a la pared. Coloca la pelota de tenis entre la parte superior de tu espalda y la pared. Cruza los brazos por delante de ti y flexiona suavemente tu columna moviendo vértebra por vértebra. La pelota no tiene que caer ni muy rápido ni muy despacio. ¿Eres capaz de deslizarla suavemente entre tu espalda y la pared sin problemas? Si la pelota cae muy rápidamente o por tramos, lo más seguro es que la movilidad en ciertos niveles vertebrales de tu espalda esté limitada. Aproximadamente el 90% de la población experimentará dolor de espalda en algún momento de su vida. ¿Es algo que podemos evitar? ¿Existen realmente formas de prevenirlo? Siempre esperamos a tener dolor de espalda para acudir a un profesional sanitario. Pero, ¿y si lo hiciéramos al revés para así evitar que aparezca el dolor en primer lugar? Si tuvieras esa posibilidad, ¿la aceptarías? Apuesto a que tu respuesta es un sí. No existe una solución única al dolor de espalda y en ocasiones el dolor no está relacionado con ninguna estructura del cuerpo. Sin embargo, mantener una buena movilidad de la columna reducirá drásticamente las posibilidades de que aparezca dolor. Cada persona es única y cada tratamiento es único. En mi caso personal he notado una importante tensión en mi columna lumbar. Se ve claramente que la columna no se flexiona gradualmente, por lo tanto la pelota cae de golpe porque no existe una buena movilidad. Para los que no lo sepáis, fui operado de una hernia discal lumbar hace ya más de una década, lo que disminuyó una parte importante de la movilidad de mi columna lumbar. Eso, sumado a que no soy especialmente flexible, aumenta las posibilidades de que sufra dolor lumbar a lo largo de mi vida. Para estos casos, este vídeo os será de gran ayuda. En él encontrarás ejercicios para la columna lumbar que te ayudarán a recuperar la movilidad. Si tu caso está más relacionado con la zona dorsal, no hay problema. En este otro vídeo que encontrarás aquí, te ofrezco una serie de ejercicios para mejorar la movilidad dorsal de forma progresiva. Espero que este pequeño test te sea de utilidad para descubrir tus déficits de movilidad en la columna y que los ejercicios te ayuden a prevenir episodios de dolor lumbar o dorsal. Si has llegado hasta aquí, es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calma. Suscríbete para que puedas verla más a menudo y comparte el vídeo con aquellos que lo necesiten. Si buscas una atención personalizada y un programa de ejercicios para dar solución a tu lesión, puedes contactarme en mi plataforma fisioterapiadoalcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.